Para nadie es un secreto que musicalmente siempre ha existido una rivalidad entre dos de las más grandes representantes femeninas del género, Karol G y Nati Natasha. Sin embargo, debido a una serie de rumores que circularon hace ya algunas semanas sobre un supuesto trío amoroso entre Anuel Doblea y las cantantes, las cosas entre los fanáticos de ambas artistas se tensionaron más de lo común. Es por esto que una publicación reciente que realizó La Dominicana en su perfil de Instagram ha sido suficiente para desatar toda una controversia en las redes sociales. Hola hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video en Tendencias y Tops. Me alegra poder saludarlos nuevamente y espero que esta semana esté llena de mucho amor y cosas buenas para todos ustedes. Como ya saben, desde hace varios días estamos sorteando 100 dólares, así que si aún no has participado, solo tienes que estar suscrito al canal, activar la campanita de la notificación, darle like a este video y dejar un comentario con la canción que más escuches de Nati Natasha. Antes de empezar, quería mostrarles un corto video que me envió el ganador del sorteo pasado de los 100 dólares. Hey, ¿qué tal mi gente de Tendencias y Tops? Yo soy Manuel Peña, yo soy el afortunado ganador de los 100 dólares del concurso que hizo este canal. Muy agradecido, muy contento pues por esos 100 dólares. Nada, hice este videito para agradecerles, muchas bendiciones para el canal que se hicieron así haciendo este tipo de concursos. Y nada, gracias. Sin más, damos paso a los comentarios destacados del video de hoy. Saludamos de manera especial a Edith Castro y Javier Ceo. A pesar de que han sido varias las ocasiones en las que tanto Nati Natasha como Karol G han dejado saber a través de varias entrevistas que llevan una buena relación musical, sus fanáticos parecen hacerse los de los oídos sordos y han creado entre ellos una eterna rivalidad. Pues después de que la dominicana participara en el remix de una de las canciones de Mike Towers junto al boricua, algunos seguidores comenzaron a especular una supuesta relación entre los cantantes. Sin embargo, en esta ocasión las artistas no son noticia por los supuestos amorosos, sino porque a Nati se le ha acusado de querer copiar el estilo que actualmente viene mostrándonos Karol G en las redes sociales. Pues si bien la colombiana cambió recientemente de look tras colocar su cabello de color azul como una señal de apoyo a su prometido y explicándole a sus fanáticos que este color simbolizaba para ella la empatía con los demás, recientemente Nati Natasha aparentemente habría decidido pintarse el cabello del mismo color o al menos eso es lo que nos mostró a través de una de sus más recientes publicaciones. Y es que esto ha sido tema de controversia entre todos sus seguidores, pues algunos han tomado la fotografía como señal de querer imitar el estilo de la artista, pues como sabrán Karol G actualmente es considerada como la máxima reina del reggaetón, aunque es importante decir que después de estas fotografías, Nati compartió otras instantáneas en donde se dejó ver con el cabello tinturado de verde y otra con su color natural, así que los fanáticos de la bebecita pueden estar completamente tranquilos, pues todo indica que el color azul que colocó Nati en su cabello fue simplemente algo temporal.